¡Buuu! Y además el renderizarlos también tarda lo suyo Entonces si yo pongo dos archivos en el programa de edición Eso ya me supone pues bastante más tiempo Y además luego a la hora de subirlo es bastante más pesado Entonces por lo tanto me tarda mucho más en subirse Y el problema está en que yo ahora mismo estoy utilizando una conexión 3G Como veis tengo el cable conectado del móvil Esto es lo que me da a mí la conexión Yo utilizo la conexión del móvil Entonces si yo estoy subiendo un vídeo Si el vídeo tarda 4 horas Tengo que estar las 4 horas aquí en el ordenador O quedarme totalmente incomunicado Y es algo que no puedo hacer Así que no tengo otra Por ahora solo puedo subir una partida Y de todas maneras me parece que si una partida os parece poco Tenéis muchos vídeos para ver Así que si simplemente queréis ver otra partida Vais al siguiente vídeo Ya sabéis es así de fácil De todas maneras ya os aviso así un poco con antelación Que en los próximos meses me voy a cambiar de casa Así que a lo mejor puedo conseguir una conexión mejor Y por lo tanto subir más partidas Pero por ahora es lo que hay Lo siento mucho Me disculpo No puedo hacer nada Pero bueno dicho todo esto Vamos a marcar la meta de likes para este vídeo Como ya sabéis aquí en Build Battle Creo que lo ideal por donde nos hemos quedado Y creo que está el punto perfecto Es a los 2000 likes Así que ya sabéis para obtener más Build Battle Aquí en el canal Entre todos vamos a darle a esas manitas arriba A esos me gusta Vamos a llegar a los 2000 ¿De acuerdo? Vamos allá Bueno vamos allá Esto empieza en nada Ya sabéis Vamos a darle a la música entre todos Una Dos Ahí vamos Pues venga Música Y un esqueleto Nos ha tocado de tema Un esqueleto Esto es muy complicado La verdad Es muy muy difícil Pero bueno Vamos a intentarlo A mi me gustaría El hacer Pues como una especie de agujero No se si se me entiende Voy a pillar algo de tierra No mejor necesito esta El Pot Sol Yo creo que será lo más adecuado Vamos a hacerlo así Una pequeña superficie de Pot Sol Vale Simplemente Algo así Y aquí vamos a colocar Un cráneo Este cráneo Va a ser un poco Regulero Vale Ya os lo digo Os lo aviso Simplemente tenemos que Hacer algo De este estilo Esto lo vamos a mantener Así Y como podríamos Esto subirlo Vamos a subirlo Un par de bloques quizá Esto lo dejaremos aquí Esto lo vamos a subir Esto así Así Esto por aquí Vale Así Y así Vale Perfecto Esto lo tendremos De esta manera Y así Vale 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 Queda divertido Queda divertido Me gusta me gusta Vamos a rellenar todo el suelo Ya sabéis como van estas cosas Siempre viene bien Hacer un poco de entorno Porque pues queda Bastante mejor Ahora esto Vamos a tener que Hacerlo de esta manera Y aquí Vamos a sacar Unas pocas costillas Vamos a hacer solo tres costillas Porque tampoco tenemos mucho espacio Y no podemos ir aquí A saco Vale Vamos a hacer las costillas Así Y así Esto De esta manera Tal y como lo estoy haciendo No hay más problema Vale Todo de esta manera Ahora aquí Sube Sube Para el lado Sube Sube Para el lado Sube Sube Y para el lado Estas las vamos a juntar Las de arriba no Porque creo que son un poco distintas Vamos a juntarlas también Va Y luego por aquí Vamos a tener Lo que vendrían a ser Las piernas Las vamos a hacer así Las piernas Así Por aquí Y esta así Simplemente Yo creo que Está correcto Lo tenemos bien Vamos a sacar por aquí A ver A ver A ver Vamos a sacar por aquí Unos pequeños brazos Vale Simplemente Para dejarlo así Y aquí Más de lo mismo Entonces Esto lo tenemos bien Vale La mano se queda aquí Aquí Y aquí Esto Quitaremos las esquinas Y vamos a rellenarlo todo de potzol Otra vez Venga Vamos allá Todo así Todo así Todo así Todo así Solamente nos hace falta que se rellene toda la parte que se ve Lo que no se ve Da bastante igual Así que ya sabéis Vamos a rellenarlo todo 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 Así Para que se vea que está pues Encima de esto Entonces Todo esto Rellenamos Rellenamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale Esto de aquí También necesito rellenarlo Bastante rápido Porque es que si no me voy a quedar sin tiempo Me quedan solo dos minutitos Y quiero hacer más cosas Por favor Que me estoy estresando un poco Vamos, vamos, vamos Así Vale Esto Lo de las costillas Es algo un poco complicado Porque claro Está aquí pues Está un poco Trabado con cosas por en medio Pero bueno Todo bien Así Vale Por aquí Por aquí Vale Genial Ahora me faltaría aquí Esta esquina Que no sé por qué no la he hecho antes Vale Todo esto relleno Y por aquí Vale Ahora lo tenemos Sí Pues vamos a colocar algo de piedra Con la piedra La gracia estaría en hacer aquí Una pequeña pared Y esto así Vamos a Rápido, 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 rápido Todo el alrededor Vale Todo el alrededor Tenemos que hacerlo así Porque representa que está enterrado Que tiene aquí Una Un agujero Entonces Con esto Vamos a Intentar dejarlo Lo mejor posible Sé que va a ser muy difícil Muy muy difícil Pero bueno Yo creo que es posible Se puede hacer Se puede terminar En cinco minutitos Vamos a Terminarlo Seguro, seguro, seguro Vamos que sí Vamos ahí A tope Con un poco de velocidad Vamos rellenando todo Solo nos quedan dos capas Podemos hacerlo Sí, 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 sí Sin duda, sin duda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quizá hubiese sido más fácil Ponerlo en un ataúd Pero en el ataúd Normalmente no están Los esqueletos ya directamente O sea, cuando el ataúd Está abierto No son esqueletos Y esto representa Que es un agujero Pues ya abierto, ¿no? Pero bueno Nos hubiese sido Un poco más fácil Quizá Pero es para dar Ese toque de originalidad ¿No? Un poco más de creatividad Las construcciones Siempre viene bien Así que tendremos que Rellenar todo esto Con la piedra Y luego nos faltará Una capa de hierba Que espero que Me dé tiempo Creo que sí Que me dé tiempo aquí A rellenarlo todo Con la hierba Vale, 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 vale Todo, todo, todo Todo entero, ¿eh? Que no falte Ni un bloquecito Venga, venga, venga Este fuera Esto me quita Mucho tiempo Preciosísimo, ¿eh? Pero bueno ¿Lo tenemos ya? Sí, lo tenemos ya Pues vamos a darle aquí Un pequeño toque Vamos a poner Que sean las 12 de la noche Luego también Ponme el weather Que sea aquí Stormy Y aquí lo tenemos Perfecto Hecho Vamos a ponerle Si me da tiempo Uno de glowstone Uno por aquí Y otro por aquí Para que le dé Un poquito de luz ¿Vale? Bueno, pues esta ha sido Mi construcción Del día de hoy Tenemos aquí La de la otra gente Esto la verdad Bueno, va Vamos a darle Un ok Voy a votar Un poco mejor Que normalmente Porque es un esqueleto Y eso ya se merece Un ok Pero bueno La verdad No estoy muy convencido De mi construcción Mira, ahí toca ya Votarla Ahora mismo A ver la gente Que opina Espero que voten Bastante, bastante bien Legendary no Legendary Venga, dime que sí Dime que sí La gente dice Oh my god Espero que eso sea bueno Este Bueno, vamos a darle aquí Un ok Vamos allá Hostia, es verdad Lo que dice este Los esqueletos no tienen nariz No lo había pensado Yo le he hecho una nariz Pero es todo al contrario Tienen la nariz hundida Como un agujero Hostia, eso es un detalle En el que no me he fijado Este no Este lo siento Aunque sea un esqueleto No puedo darle mejor nota Porque no me parece Este correcto Ya he puesto aquí El esqueleto de verdad Bueno, bueno, bueno Este No O sea, ¿dónde vas Haciéndolo con cristal? ¿The actual Skelly? No entiendo No entiendo nada ¿Qué significan Todos estos barrotes De hierro? No lo sé Ni idea de lo que es Vamos a darle un pop Porque este no me gusta No sé Creo que este material No es correcto Para hacer un esqueleto La verdad Los ojos Mira, con obsidiana Tú, ¿qué quieres que te diga? Pero le faltaba ahí Lo suyo Este mira Este le voy a dar una ok Porque aunque no esté terminado No está hecho el cuerpo completo No sé Es un poco extraño Las costillas no están cerradas Me gusta como le ha quedado La cara La mandíbula No sé Da como un toque así Graciosillo Y está bien Esto Voy a darle un ok También por lo Por lo gracioso que es ¿No? Tiene ahí su sombrero Todo bien Pero las costillas O sea, ¿por qué la gente Hace las costillas abiertas? No lo entiendo No, ya me contaréis vosotros Esto ni es un esqueleto Ni es nada Esto, lo siento Pero es el primer super pup Que doy en esta partida No es ningún esqueleto Simplemente Yo creo que se ha quedado a la mitad ¿No? Y quería hacerle aquí Algo con fuego Vete a saber No sé exactamente Qué quería hacer el chaval Pero bueno Este ha hecho costillas Y le ha hecho aquí Como una costilla En las piernas Pero No, lo siento O sea, es un esqueleto Vale Pero no es un esqueleto De verdad De verdad Como que tiene Esto aquí No me gusta cómo queda Este sí Este sí Este está bien Este es suficiente para un ok Yo creo que sí Así que Guay Un ok Al menos este tiene las costillas cerradas Tío, que algo es algo ¿Sabes? No está mal A ver este Please, I want to win No, lo siento Un super buff Esto no es suficiente O sea, ¿por qué has hecho esto? Algo más de tiempo Si quiere currárselo y tal Pero bueno Primera partida Primera ganada del día Así que bueno Espero que os haya gustado Mi construcción Con el esqueleto La verdad Como siempre Yo creo que no lo estoy haciendo Suficientemente bien Pero luego parece que a la gente le gusta Así que por mí Perfecto Ya sabéis Tenemos un reto de 2000 likes En esta serie Así que si queréis Más build battle Lo tendréis Pero primero llegamos ¿Vale? Ya voy a ayudar yo también Dando mi like Por ahí en el vídeo Así que bueno Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recuerda darle a me gusta Suscribirse al canal de estas Y compartirlo con tus amigos Esto ha sido Articraft Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees